Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. Hoy me gustaría que hablemos sobre un sebo, una trampita final que podrían usar estas personas manipuladoras para que esta vez sí caigas. Si es que han intentado otro tipo de manipulaciones en el pasado y quizás ya no funcionan de la misma manera, provocaciones ya no te hacen reaccionar como antes porque justamente estás aprendiendo sobre la piedra gris o sobre cómo defenderte justamente de estas personalidades y por supuesto que eso implica un cambio en tu conducta. Eso no quiere decir que esta persona de repente vaya a alejarse completamente por el hecho de que vos ya no reacciones de la misma forma que antes. Sí van a intentar una y otra vez y estas actitudes de las cuales vamos a hablar ahora tienen que ver con jugarritas, vamos a decirlo, finales. Suelen ser las actitudes que tienen cuando ya no les queda otra, como un manotazo de ahogado básicamente. El contexto donde suele ocurrir esto es que la persona que ha sido afectada tiene ya un conocimiento de manipulación e incluso sobre narcisistas. Ya las técnicas de antes no le funcionan de la misma manera. Cuando la manipulación de la persona narcisista no está funcionando no implica que esta persona simplemente se retire, sino que va a intentar una y otra vez de distintas maneras. La razón por la cual necesita buscar nuevas formas para hacerte caer es porque necesita de ese suplemento. El suplemento viene dado por la atención que vos le das, sea una atención positiva o una atención negativa. Pero aunque no te creas toda la historia que te cuenta esta persona, siempre queda algún agujero por donde estas personalidades se pueden meter. El hecho de que vos te hayas alejado por completo o hayas hecho un contacto cero con esa persona, no solamente eso implica una pérdida de poder y de control sobre ti y sobre ellos mismos, ¿no? Porque también es como un espejo ahí que se genera. Sino que el hecho de que vos le pongas límites o que ya no reacciones a sus provocaciones también implica una pérdida de control, de autocontrol. El simple hecho de que le pongas un límite o que ya no respondas como ellos esperan o que la movida que hagan ya no tenga efecto sobre ti. Solamente eso hace que se sientan como que han perdido el control de sí mismos. Es por eso que frente a este catastrófico escenario, las personas narcisistas pondrán en marcha una serie de jugadas que van a intentar hacer como última instancia para lograr hacerte caer de vuelta, para lograr sacar una reacción de ti o incluso volver a tu vida porque te necesitan como suplemento principal y básicamente que tu atención esté de vuelta puesta en ellos. ¿Qué puntos empáticos son atacados particularmente cuando hacen estas jugarretas? Una de las cosas que podrías llegar a hacer es echarte la culpa de que pudiera hacerse un daño. Como chantajearte emocionalmente, de que te necesita, de que quiere que vos le atienda, de que está enfermo o enferma, de que se quiere ir del mundo, digamos, que va a hacer algo en particular a sí mismo para irse del mundo, ¿saben a qué me refiero? Y te vas a sentir culpable, te vas a sentir la necesidad de hacer algo en ese momento porque si no se va a hacer daño y la culpa va a ser tuya porque te avisó que si vos no estabas ahí, que si vos no respondías, que si vos no lo atendías o la atendías, esa persona iba a hacer algo malo. Entonces, por supuesto que vos no querés ser una mala persona, siempre tratás de hacer y dar lo mejor a los demás. Entonces, se aprovechan de esa parte tuya. También puede ir por el lado psicológico, decirte que ya sabe que es una mala persona, pero quiere cambiar y te necesita a vos para que le ayudes a cambiar o te necesita en el proceso, ¿no? Estas personas lo que van a tratar es que vos estés ahí y que vos sientas la obligación de estar presente en ese proceso. Yo quiero que con este video te liberes de absolutamente cualquier culpa, esta creencia de que vos tenés que cuidar a los demás, que vos tenés que sanar a los demás. A veces los empáticos tienen ese rol muy interiorizado. Entonces, las personas manipuladoras, las personas narcisistas van a ir por ese lado, van a tratar de tocar justamente ese rol que está como bien fuerte y la culpa es una de las emociones con las cuales se manipula más a las personas, así que tenés mucho cuidado. Otra situación que puedes usar en tu contra en estos momentos como última jugada es la vergüenza. La vergüenza particularmente de que podría contar secretos tuyos, de que podría revelar cosas íntimas o de cosas que vos has hablado de otras personas, porque obviamente estamos hablando de relaciones afectivas. Si hay una relación afectiva, una relación cercana, está la confianza, está la seguridad en el otro de que no me va a hacer daño, que eso es lo que hacen, ¿no? Con el bombardeo de amor inicial lo que hacen es hacerte creer que vos estás en un lugar seguro con ellos, que no tenés que cuidarte de nada, que no tenés que defenderte, que tenés que bajar tus barreras, porque va a estar todo bien. Si estás a contar cosas que has hecho que capaz no están tan buenas, porque como siempre digo, la persona empática no es un ser perfecto, no es un ángel que nunca haría daño a los demás. Las personas empáticas también son seres humanos como todo el mundo y parte de la naturaleza humana también es cometer errores y hacer cosas malas, o sea, hacer cosas que están mal. Mientras vos tengas la conciencia suficiente, el sentido de culpa y que tengas la voluntad de cambio, perfecto. El problema es cuando eso no está presente. Pero teniendo en cuenta esto, por supuesto que podrías haber hecho algo malo y capaz se lo contaste a esta persona. O hablaste de alguien en particular, capaz no mal, pero diste una opinión que es controversial acerca de otra persona. O contaste incluso un secreto de otra persona, se lo contaste a esta persona. No sé, a veces la gente hace eso, pero las personas suelen tener esto de chisme, de decir, bueno, te cuento lo que me contó fulano. Eso te puede traer problemas, porque quizás a la persona en la que estás confiando en que no va a decir nada es un narcisista y el día de mañana lo puedes usar en tu contra. Ir a usar tus secretos. Y justamente lo que estás haciendo en este momento es que vos sientas miedo de que pueda pasar eso. No lo ha hecho todavía, pero te empieza a decir que podrías llegar a hacerlo. O a publicar esas fotos, o a contarle a fulanito menganito lo que andas diciendo de esas personas, lo que dijiste de esas personas, que quizás pueden ser otras personas muy importantes en tu vida y no querés perderlos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eso pasa, sentís tanto miedo que capaz incluso te llegas a enojar, como segunda emoción, o una frustración o una impotencia que te lleva quizás a reaccionar. Y en ese momento ahí funciona el cebo porque te tienen. O sea, ya volviste a tomar contacto con esta persona. Otra de las últimas jugadas de esta persona podría ser usar tu bronca tocando algún punto importante de dolor que quizás antes no había tocado porque se estaba guardando justamente eso para un momento especial o para cuando no le quede otra. O incluso tratar de perjudicar a personas que a vos te importan, a gente cercana a vos, o sea, hacerles algún daño o perjudicarlos de alguna manera. Entonces van a hacerte saber que eso podría pasar. Podría pasar que yo haga tal y tal cosa, ¿no? O sea, es como que te van adelantando algo. Es como una especie de promesa, pero es que esta seguramente sí se va a cumplir. Y esto es bastante común cuando hay hijos en común. Esto de avisarte que podría hacerle algo malo quizás a un hijo, por ejemplo, es más de psicópatas. O sea, aparte de narcisistas, es más de las personas que también son psicópatas. Entonces es por eso que yo siempre les digo que tengan mucho cuidado, que estén atentos. Ya está a la venta mi primer libro. La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas. Lo vengo trabajando hace varios años con mucho contenido teórico. Y como soy psicóloga, también he escrito sobre una propuesta terapéutica para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones. Podés conseguirlo en Amazon versión digital como ebook o también en papel. Si querés que te llegue a tu casa, ellos te lo envían. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Y si no, en mi página web, por supuesto, también pueden condenarse. Otro punto que pueden usar como última instancia es que jueguen con tu miedo a estar solo o sola en el mundo. Estas personas en el ciclo de maltrato pueden haber usado el aislamiento como una herramienta también de manipulación y de hacerte daño justamente porque están rompiendo con algo tan básico como la conexión con otras personas. Ellos te alejan para que vos solamente te encuentres en la burbuja con ellos y que solamente los escuches a ellos y que tengas como la narrativa de estas personas todo el tiempo y que absolutamente nadie te pueda ayudar. Porque sí, como seres humanos somos muy vulnerables y necesitamos que nos ayuden en ciertas circunstancias otras personas. Necesitamos a otras personas para crecer. De hecho, somos seres afectivos. Las relaciones afectivas son importantes. En fin, te roben esa parte. La verdad que es bastante grave a nivel de salud mental. Y estas personas se encargan de reforzar una idea de soledad. Estás solo en el mundo, no tenés a nadie, yo solamente te puedo ayudar, yo solamente te puedo salvar. Cuando vos has llegado a ese punto o si este punto en particular ha sido como lo central en la relación y ha sido de las cosas que más miedo te daban o que más te preocupaban, por supuesto que puedes llegar a usar esto a un punto mucho más extremo. Esto generalmente viene acompañado quizás de un discurso, porque ellos ya hicieron el trabajo, ¿no? Ya te alejaron de tu familia, te alejaron de tus amigos, quizás en este momento te está costando horrores tomar contacto con ellos, que te crean, que vuelvan a confiar en ti, ni hablar de conocer gente nueva. Es todo un problema y por supuesto que esta persona va a usar esto que psicológicamente a vos te está afectando en tu contra con la ensalada de palabras, con la manipulación de las palabras, ¿sí? Porque las palabras tienen un poder. Que venga una persona que en algún punto, en algún momento fue muy importante, que por supuesto que esta persona a nivel de lo que te decía era importante, o sea, vos le tomabas cierta importancia a sus palabras, a sus órdenes. Entonces puede mandarte un mensaje recordándote justamente el hecho de que estás sola o solo, diciéndote que se encontró con ciertos ex amigos tuyos o tus familiares y le hablaron muy mal de ti, que quiere ayudarte, que quiere estar ahí para apoyarte porque sabe que estás muy solo, porque sabe que te va a costar un montón levantarte, que capaz juegue un poco con esto de las relaciones, que están muy difíciles, que no es fácil conseguir pareja. Una ensalada de palabras que toca temas muy sensibles, cosas muy sensibles para vos, y que estando en esta situación de aislamiento, porque no es tanto la soledad en sí, o sea, sí, por supuesto es una sensación de soledad, pero sobre todo tiene que ver con un aislamiento que ha hecho esa persona, te ha hecho pelear con otra gente. La emoción que están usando, por supuesto, es el miedo a que por siempre te quedes solo, y cuando pasa eso, y de hecho a muchas personas que han sido víctimas de este tipo de relaciones, les pasa que terminan cediendo a la persona, al jugarín de esa persona, o al mensaje respondiéndoles, o volviendo a hablar, o tomar contacto con esa persona, porque dicen, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, y no quiero, y tengo mucho miedo. Otra cosa que puede llegar a hacer también es usar un mono volador como carnada, que es el que lleva y trae, digamos, entonces cuando ha intentado esta persona en sí hacer algo en concreto, pero hacerlo él mismo o ella misma, y no ha funcionado, no ha reaccionado, no ha pasado nada, ha sido fuerte en el camino, puede mandar a otra persona. Estas personas siempre actúan con aliados, o con personas que también están manipuladas, y que las usan para llevar y traer información, pueden buscar a alguno de sus mejores monos voladores que tenga todavía contacto con vos, o que tenga la confianza suficiente para acercarse a vos, y de esa manera sembrar esa carnada, dejar ese cebo. No hay nada raro, digamos, en lo que hace particularmente, es más de lo mismo, nada más que lo hace otra persona, y eso es lo que empieza a perturbar un poco, porque empezás a escuchar al mono volador diciendo las mismas palabras que la persona psicópata o narcisista, pero sin embargo, esa situación en particular podría ser una buena manera para que vos capaz enganches y empieces a contar toda tu historia, y a tratar de convencer a esta persona que no la vas a poder convencer. Cuando estas personas te provocan con estos puntos, ¿no?, de dolor, o con estas emociones en particular que están tocando, lo que hacen es que te ponen en una situación en la cual vos podrías literalmente enloquecer, porque te parece absurdo, porque te parece demasiado lo que estás haciendo. No puedes creer que alguien que en teoría te quería, o con quien tenías una relación de afecto, basada en afecto supuestamente, actúe de esta manera. No lo puedes creer, y eso también te hace como psicotizar en algún momento, ¿no? En el momento en el cual te provocan ese enojo, o esa impotencia, ¿no?, de que esté haciendo eso, o que esté mintiendo descaradamente sobre lo que vos hiciste o no hiciste, tocando tu moral, tu ética y tu moral, obviamente que eso hace que vos reacciones, y a veces reaccionamos de las peores maneras, porque no es que somos justamente muy sabios en el tema de la gestión emocional. La realidad es que es un conocimiento que vamos adquiriendo un poco a los tumbos, entonces es bastante normal que la gente, frente a estas situaciones, reaccione muy mal. Eso te hace ver como una persona que está mal de la cabeza, o que tiene un problema, y ese es el tema, tratamos de evitar darles el gusto con esto, ¿no? Todas estas cuestiones te están implicando a ti emocionalmente, porque obviamente, como ya te dije, no nos enseñan a gestionar, por ende significa que te vas a mover emocionalmente, o sea, si te provocan, la emoción te va a llevar a hacer algo, y vas a terminar cediendo a lo que la emoción te pide, por ejemplo. Empezar a gritar si te enoja, o incluso querer como atacar, te pone en ese modo. El estrés te pone también un poco en ese modo. O en una situación de desesperación, de querer explicar que lo que está diciendo es mentira, y que está dando vuelta las cosas, y te pones mal, y hasta te arras a llorar, o no sé. Todas actitudes que tienen que ver con estar desesperado en ese momento, porque por supuesto que es algo normal, porque es injusto. Estás viviendo, es injusto, entonces te pones en ese estado, y es como que ayudás, o sea, entre comillas, porque tampoco es que, o sea, no es consciente, pero digo, como para que veas la importancia de tratar de siempre ser muy consciente de esto, ayudás a que la narrativa de la persona manipuladora quede ahí, como que se refuerce, ¿no? O sea, en cambio, cuando vos no reaccionás y haces piedra gris, no volvés con esa persona, no le respondés, te dice algo, hay gente ahí mirando, y vos, como si nada, es como que todo lo que estás diciendo en contra tuyo no se puede reforzar. O sea, no se puede comprobar que eso que estás diciendo es cierto, porque los otros te están viendo, vos no reaccionás como un loco, como una loca en ese momento. Acá el tema también es que suponete que vos hayas usado el enojo a tu favor para alejarte de esta persona. El tema de eso, por ejemplo, es que si bien está bueno, porque yo de hecho lo aconsejo, cuando estés muy enojado con esa persona, aprovecha y trata de cerrar la puerta en ese momento. Aprovecha el impulso que te da esa emoción. El tema es que actuar siempre a raíz de una emoción trae consecuencias negativas a largo plazo, porque esta persona siempre te manipula también emocionalmente. Puede meterse por esos lugares muy recónditos donde vos no tenés todo el control todavía. Quizás puntos de dolor, vulnerabilidades, ¿no? Todo eso. Y es ahí donde también te manipula emocionalmente. Fíjate que estuvimos nombrando la culpa, la vergüenza, el miedo, la impotencia. Si la persona logra engancharte por ese lado emocional y vos estás actuando emocionalmente, o sea, vos te guías por las emociones, eso implica que haya un peligro de que puedas volver a caer. Ya sea de reaccionar o de responderle o de, peor todavía, regresar con esa persona, volver a tomar contacto con esa persona. Esto quiere decir que para defenderte realmente de estas personalidades, necesitas controlar tus emociones, identificarlas y saber soportar quizás el malestar de algunas de ellas. Esto de sentirte incómodo cuando te dice algo feo y no responderle, no gritarle, no insultarlo, no decir nada. Retirarte quizás y seguir con tu vida en lugar de sucumbir a una emoción y que eso empeore la crisis. ¿Y por qué es importante esto? Porque seguramente en este momento estarás pensando, bueno, pero no es justo que encima de todo lo que hace, que venga, me diga cualquier cosa, se vaya como si nada y yo me tenga que quedar así callado. El tema es que sí, en ese momento suena como que es seguir fomentando la injusticia y que haga lo que quiera y que nadie le diga nada. El problema es que no vas a lograr nada con decirle algo a esa persona, porque esa persona no va a cambiar, no se va a sentir culpable, no le va a mover un pelo lo que vos le vayas a decir. Ponerlo en su lugar sería tomar distancia y dejar de darle ese combustible. Cuando vos le respondes, le das combustible, o sea, es más de lo mismo. Y además, por lo que significa en cómo vos te estás moviendo en la vida. Si te estás moviendo a nivel emocional, o sea, la emoción es la que te lleva a actuar siempre, eso te deja vulnerable a nuevas manipulaciones, no solamente de esta persona, sino de nuevas personas manipuladoras. Porque significa que si se meten en algún lugarcito emocional donde vos estés vulnerable, ¡pumba! Te pueden hacer reaccionar. En cambio, si vos dominás tus emociones y dominás, o por lo menos conoces, identificás tus vulnerabilidades, tus emociones, cuándo reaccionás, cuándo estás más como propenso a eso, es mucho más difícil que eso pase, créeme. Lo malo de saber sobre narcisismo es que cuando todavía no has hecho un proceso más profundo, de sanación o de autoconocimiento incluso, de fortaleza interna, es que vos ya sabés también del suplemento. O sea, es bastante común que sepas del narcisismo y sepas del suplemento, sepas que estas personas quieren atención. Como vos sabés que si le das atención, sea buena o mala, a esta persona engrandece su ego y se vuelve a sentir bien, vos te empezás a sentir mal, obviamente, porque otra vez caíste. Y eso lo vas a sentir, o más bien lo vas a pensar cuando estés en mente racional. Cuando te provoca y reaccionás, estás en mente emocional, estás emocional. Si es otra vez lo mismo, otra vez caí, te sentís mal, te sentís avergonzado de vos mismo, sentís culpa, sentís un montón de cosas negativas, es como que encima que ese narcisismo yo le vuelvo a dar el gusto, hasta llegar a pensar que vos sos el problema, ¿no? Cuando esta persona se está provocando con el miedo a mostrar algo tuyo que te compromete o a contarle algo a alguien o a hacerle daño a alguien que te importa, o cuando está diciendo que culpa tuya, va a hacer no sé qué cosa, hace ese daño, vos estás en mente emocional y es muy difícil en ese momento poder hacerle piedra gris. Hay que hacerlo, hay que entrenarse, pero es bastante difícil. O sea, vamos a decir las cosas como son. Es una práctica, o sea, sí o sí tenés que practicar para que salga bien. Entonces, ¿qué pasa? Mientras estás intentando, es probable que falles. O sea, aparte de todo el daño que te pueda hacer un gaslighter, un manipulador, nuestra propia mente a veces nos juega una mala pasada. No te quedes con el hecho de que es normal que reacciones cuando una persona te está atacando, ya sea físicamente, psicológica o emocionalmente. Normal que lo hagas, porque es un sistema natural de defensa. Todos los seres vivos lo tienen, hasta las plantas se defienden con sus espinitas y sus cosas. A nosotros, por el contrario, nos enseñan culturalmente a bajar esa defensa y a no cuidarnos, a no protegernos. Lo que quiere esta persona es tener el poder y el control total sobre ti. Eso también es importante que lo recuerdes. Cada vez que trata de tomar contacto contigo no es porque te quiera, porque te ame, o por lo que sea que vos pienses que podría llegar a ser, sino porque es una dinámica de control constante. Además, para que entiendas también esto de las reacciones. Esto es especialmente cierto en psicópatas. Les encanta hacer a la gente que actúe de una determinada manera. Es como de ahí sacan un combustible bastante fuerte. Esto a veces en alguna bibliografía lo vas a encontrar como inoculación. Es como convencerte para que actúes de determinada manera. En ese momento es hacerte reaccionar de determinada manera. Ellos esperan esa reacción de ti. Y se sienten engrandecidos en su ego. Lo importante también es el hecho de que el caos les ayuda bastante a gobernar. Estas personas necesitan que los demás estén estresados. Particularmente estresados. O sea, enojados, angustiados, peleados. Estén mal. Porque de esa manera, en ese estado emocional, las personas no pueden pensar muy bien. Entonces, de esa forma es que ellos manejan la información, las cosas que se dicen, la narrativa. Cuando vos estás angustiado, angustiada en medio de una pelea con esta persona. No puedes pensar muy bien. Y por eso empezás a dudar incluso de tu propia realidad. Por eso que lo peor que puedes hacerle a una persona narcisista, psicópata o a cualquier manipulador de tu vida. Es dominarte a ti mismo o a ti misma. Dominar tus pensamientos, dominar tus emociones. Dominar tus conductas, tus actitudes. Sobre todo, el mundo interno por ahí es más difícil. Pero por lo menos, dominar tus reacciones. Cómo vas a actuar en el mundo externo. Estar en calma, a pesar de la tormenta. Eso es lo peor que le puedes hacer a una persona manipuladora. Y aprender a controlar tus reacciones. O sea, que también es un aprendizaje de vida. No es solamente para esta gente. Sino que necesitamos eso en nuestra vida porque no podemos ir por la vida manejándonos desde las emociones. Tenemos que escuchar las emociones, identificarlas, controlarlas. Y expresarlas en momentos adecuados. Pero no podemos ir por la vida dejándonos llevar simplemente por las emociones. Porque de ahí surgen las malas decisiones. Y todo lo que luego en mente racional nos empezamos a machacar la cabeza. Nos sentimos inadecuados. Nos tiramos abajo. La autoestima baja. Cuando tú te dominas a ti mismo o a ti misma, nadie más tiene poder sobre ti. Te voy a dejar abajo el link hacia mi libro que está en Amazon. Que si estás fuera de Argentina, puedes conseguirlo ahí en ebook o en papel. Y si sos de Argentina, te cuento que estamos haciendo los envíos a todo el país. Solamente el libro en papel. Te voy a dejar abajo los links. Ahí puedes llenar un formulario. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo abajo en el botón que dice suscribirse en rojo. Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. O si no, puedes ir a seguirme a Instagram porque ahí estoy avisando constantemente. Porque acá YouTube por ahí se olvida. Así que bueno. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado mucho este video. Déjame un comentario con tu experiencia. Y te veo a la próxima. Chao.